La cuestión que yo hice, el negocio con un señor Marcias, y ahora él me denuncia a mí a los dos meses que yo se la robé la camioneta y nada que ver, pues yo tengo todos los papeles legales. ¿Cómo fue la situación? La situación fue así, yo tenía una Peugeot Partner y él fue a casa y se interesó en la camioneta y él me da una changer a mí. Pero quedaba con eso, más cambio llave por llave, porque yo tenía más chicos, ellos eran dos solitos y bueno. Y ahora él a los dos meses me denuncia a mí que yo se la robé, pero yo tengo todos los papeles legales, no sé si se los puedo mostrar. Firmado por la doctora Sadi. ¿Usted qué papeles hizo en la escribanía? El 08. Y bueno, ya tengo la transferencia pagada, lo único que tengo que hacer es que me den el alta en fiscalía, porque a mí cuando él me denuncia me la detienen en la camioneta, me dejan a pie con los chicos y ya va a ser el año y no me la entregan a la camioneta. Bien. Señora, usted, ¿qué valor tenía su vehículo y qué valor tenía el vehículo de esta persona? ¿Se fijó eso antes de hacer la transacción? Bueno, el valor mío, yo, el 200, ¿cómo es? Dos millón. Dos millón, dos millón valía la camioneta mía. Y bueno, y así quedó con eso. ¿Y la de él? También quedaba con eso. ¿Qué modelos eran? ¿Su camioneta y la camioneta de él? La mía es una Peugeot Partner modelo 2000, la que era, la que le cambia al hombre. Y la que me dio el hombre a mí por la Peugeot Partner es una Ranger modelo 2000, 2000 también. Pero la cuestión que ahora él, ¿sabe lo que hace él? Esta cuestión, siempre está acostumbrado a desarmar los vehículos y devolvérselos. Y eso quiere hacer ahora. Él me desarmó todo, me le sacó el estereo, me le sacó las ruedas nuevas, todo, todo me sacó. ¿Esta persona la denuncia a usted y la policía o la justicia le termina quitando la camioneta? La fiscal Miriam López, me la detiene ella la camioneta. Y al detenerla ella la camioneta, yo tuve que buscar un abogado para que me la vuelvan a devolver. Fueron para las elecciones. ¿Usted tiene toda la documentación del 08, además que otro tipo de documentación le falta? Tengo el 08 firmado por la escribana y los papeles de la camioneta, que acá están también. ¿Tiene conocimiento si esta persona ya hizo lo mismo en otra ocasión, con otro negocio así? Hace, pero con el tema de casas. ¿Cómo se llama la persona con quien usted hizo este trato? Es Marcias Andrés. Acá está el nombre. Él es... Acá. Einar Andrés Marcias. Ahí está. Y la mujer es Patricia Elizabeth Algañadez. ¿Usted había hecho ya, además de estos papeles, los papeles en rentas, el automotor, todo lo demás, o no logró hacer eso? No, no hice nada. De lo otro todavía nada. Lo único que hice, para que me la haga transferencia, me han cobrado 28 mil a mí para hacer la transferencia, y ya tengo todo pagado yo. La transferencia, todo. Lo único que me falta es que me den el alta para que pueda firmar. Actualmente, ¿cómo está la causa? ¿Usted sigue sin su camioneta? Yo ya va a ser el año y no tengo respuesta. Actualmente, ¿cómo se llama la persona con 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 la persona con